... Bueno, después de siete días de espera estamos aquí. Nos hemos venido a Móstoli, ciudad dormitorio de Madrid. Aquí estamos, señores, Escuela de Boxeo de César Cepeda. Bueno, señor César Cepeda. ¿Cómo estamos, señor Jero? Un placer. Un placer en mí. Escuchad, yo sé que hace mucho tiempo no te hacen una entrevista. Bastante, yo creo que ya he perdido cómo se hace. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué César Cepeda? César Cepeda, desgraciadamente, se hizo famoso en el mundo del boxeo. Vamos a pegar. Cuéntame un poquito de esto. Pues esto ya es lo que casi todo el mundo sabe. Soy César Cepeda, el de las manos, ¿no? Pues un día, pues tengo una lesión, ya sabéis, boxeando. Tengo una lesión. Cuando llegamos a Madrid, pues vamos a un médico. Ese médico, después de la tarde, durante seis meses, decide operarme. Entro en quirófano, me duermen entero. Me operan la mano derecha. Cuando me están despertando en el quirófano, yo miro y digo, ¿qué habéis hecho? Me dicen, ¿por qué? Digo, quedan otra mano. Entonces, ahí es cuando me vuelven a dormir y ya me operan la mano que no tenía lesionada. El médico decide, en ese mismo momento, volver a dormirte y volverte a operar. Eso es el momento. O sea que tú, claro, las quejas, pues me imagino ya no solo tus gritos, sino me imagino que los gritos del señor Luis Muñoz se oirían. Pues aproximadamente, ¿en qué punto era el hospital? En Montepríncipe. En Montepríncipe, pues yo creo que se oirían hasta el hospital de Móstoles. También, también, también. Pero bueno, con razón. Y a partir de ahí, de que a ti encima te echan del hospital, porque te echan. Exactamente, me echan. Después de la que liáis, te echan. No me dejan dormir ese día. Imagínate, empiezas esa travesía en el desierto que dura siete años. Eso es. A nivel judicial. Todo a nivel judicial. ¿Cómo ha ido el tema de eso? Pues fue una locura, porque claro, porque haz de cuenta que yo no conocía leyes, yo no conocía medicina, y me obligaban a conocer un poco de todo. Porque claro, yo busqué un abogado, y el abogado, pues durante los primeros cuatro años, no hizo nada, porque realmente no me dio. Cuando ellos escribieron su escrito de defensa, en el que decían que reconocían el fallo médico, pero que decían que era una lesión producida por el bolseo en ambas manos. Entonces ya fue cuando ya reventé, y ya fue cuando empecé a hacer lo público y salí en los medios. A raíz de la primera vez que salí en los medios, fue cuando el hospital se puso en contacto con mi abogado. Y es cuando quisieron negociar. O sea, con negociación, ¿cuál era? No ofrecían de pasta. Yo dije que yo dinero nunca quería, que yo lo que quería era justicia. Entonces, el primer abogado que me dijo, cogía el dinero. Yo dije que yo no quería dinero. Después de un tiempo con eso, pues tuve que echarle. Cogí otro abogado. El abogado que me decía que lo mismo, que cogíse el dinero. Y no quise el dinero. Tuve que echarle. Hasta cogí un tercer abogado. Que sea fue el que lo encaminó, lo encauzó como pudo, porque ya había prescrito el delito también para el anestesista. Y tuvimos que luchar con esa demanda hasta el final. Tú y yo lo hemos hablado muchas veces, que tú realmente lo que buscabas era justicia. Y por eso luchaste hasta el final. Gracias a este abogado y nos vamos al juicio. Eso es. ¿Qué ocurre en el juicio? Pues en el juicio, después de 7 años, pues consigo que, bueno, verle la cara a este hombre. Porque yo llevo 7 años sin verle la cara. Y llegamos al juicio y el juez, el primer juez, dice que eso es una falta. O sea, que no es un delito. Que es una falta y que este hombre no tiene culpa ninguna. Y recurrimos a la audiencia provincial. O sea, porque lo que yo no veo es que es un tío que está reconociendo en el propio juzgado que se ha equivocado que el juez diría que es una falta. O sea, irrisorio. Entonces, vamos a la audiencia provincial. Y, bueno, volvemos a los medios, otra vez con la carta que he hecho de medios y con el apoyo que he tenido de toda España, que eso fue una cosa grandiosa de conseguir. ¿Qué ocurrió? Que tuve suerte una periodista del mundo, me llamó justo una semana antes, que ella me había hecho una entrevista. Y justo estaba investigando ella un tema que era dedocracia en los hospitales de Madrid. O sea, gente elegida a dedo. ¿Qué pasa? Que este hombre, ella lo ha investigado. Y este hombre había sido elegida a dedo porque era un cuñado, o sea, porque él es yerno de un senador del PC. Entonces, claro, ella fue tirando del hilo y encontró a este hombre. Y me dijo, oye, César, ¿este no es el que te operó a ti? Y, claro, pues ya le conté la historia y publicó un artículo en El Mundo, justo dos días antes del juicio en la audiencia provincial. Y eso fue lo que hizo, yo creo, que los jueces medían la razón y ya lo calificaron como delito. Dedocracia es sinónimo de chupismo, ¿no? Eso es, eso es. En España, pues lo que está de moda, en España. Bueno, en España, sí. Bueno, no vamos a entrar, porque al final no hay que hacer un programa de boxeo. Yo cuando me caliento con el tema de la... Bueno, pues yo seguramente podamos tirar también de democracia, ¿eh? Sí, sí, también. Bueno, no vamos a meter, no vamos a meter mucho. Vale, entonces al final vais a la audiencia provincial de un juez, ya pasas a tres jueces. Eso es. Pues esos tres jueces votan a favor mía. Dicen que realmente este hombre ha cometido un delito, ya le hacen una condena de cárcel de cuatro meses, que nunca va a cumplir, pero bueno, porque es inferior a dos años, y le inhabilitan durante seis meses. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Al ser un jefe de cirugía, teóricamente, ¿no? Al tener una condena de cárcel, a que no haya entrado, no podría ejercer luego después de la habitación como jefe D. Pero bueno, ha pasado su castigo y sigue ejerciendo D. Yo, esto ha acabado, yo ya descanso tranquilo, este hombre ya tiene su conciencia y su castigo ya lo ha tenido. Yo, ya lo he olvidado, yo ya me siento vencedor, ¿por qué? Porque me han dado la razón, porque durante siete años nadie me la daba. Yo decía, bueno, al final, digo, está ello loco, o sea, pues aquí nadie me la daba, ni un juez, ni otro juez y tal, y todo el mundo me dice que no. O sea, que yo, para mí ya he pasado páginas y he estado mirando. Entonces, yo no es que quería justicia, justicia, justicia. El dinero es dinero, al fin y al cabo, yo lo que quería es justicia. Igual que yo dejé de gocear que a este hombre se le castigase. Oscar de la Olla, Morgan Freeman, Oliver y Benji. Ser creyente, pero no. Le rezar siempre, todas las noches. Ser campeón de España y de la Unión Europea. Eh, mi padre. Eh, como el agua. Nueva York. Eh, montaña. Oscar de la Olla, me hubiera gustado. Eh, luchador. Eh, Dios le da pañuelos a que no tenía mocos. El pasado y esto es un tío de boxeo, un boxeo de toda la vida, aparte de estudioso. Te voy a ver un poco cuál va a ser tu futuro más cercano, que creo que lo tenemos claro. Mi futuro es este. O sea, justo en octubre del año pasado, yo he ido al gimnasio este, llevamos 14 meses y estoy todo el día aquí. O sea, este es mi futuro. Ahora realmente ya me olvido de televisión, me olvido de periodistas y mi futuro es estar aquí todo el día en el gimnasio. Ahora, pues me he volcado más en toda la gente que quiere aprender este deporte. O sea, lo poco que yo sabía, pues ahora inculcárselo a la gente que quiere aprender el bolsero ahora. O sea, ahora el día a día, la docencia. Exactamente. Ahora ser maestro. Y soy súper feliz. Eso es. Las cosas tienen que ir despacito. Ahora mismo me centro más en tener el gimnasio con gente que quiere aprender y poquito a poco vamos sacando peleadores. Pero tampoco es una prioridad ahora mismo. O sea, realmente lo que quiero es que el bolsero llegue a la gente. Luego, ya al momento que yo ya me asiente, que el negocio se asiente y que todo y todo está más tranquilo, pues ya centrarme más en tener gente y hay que ir a pelear. Pero en Estados Unidos se han hecho un estudio entre la gente de deportistas, entre comillas, de élite, donde se ha decidido por, en un orden, cuáles son los deportes más difíciles. O sea, ¿cuál es el deporte más difícil votado por los americanos? ¿El boxeo o...? El segundo al coquillero. Claro que yo... Yo eso digo a la gente, digo, es que el boxeo la gente lo ve desde fuera y se cree que son dos tíos que suben a arrancarse la cabeza. Y llegas aquí y saca bien el jab y muévete y desplaza y gira y esquiva y no sé qué. Y luego todo eso combínalo, todo en un cóctel y cuando llegue a otro tío enfrente de ti que quiere hacer lo mismo, a ver cómo lo haces. Cuando te tío en la izquierda no es lo mismo que pegar a un saco, sino que tengo que palmear, que tengo que esquivar. Todo eso combínalo, muévete y luego, pues tenés el aguante físico, tenés la fuerza, tenés la resistencia. Control. Exactamente. Esto es como el ajedrez. Nos ha sido decretado como el deporte más difícil a practicar para que vean luego los ignorantes que dicen que ven dos tíos en camiseta y dicen vaya, no es bueno. Pero bueno, para eso nuestra misión dos entrenadores es hacer llegar el boxeo a la gente y que tengan este concepto del boxeo, no lo que vendían ante la televisión ni la prensa. Bueno, vamos a ver, ¿qué golpe vamos a funcionar? El croche de izquierda. Un croche de izquierda o cross de izquierda. ¿Te gusta desde fuera? Desde fuera de distancia. Pues un golpe que sorprende mucho. Es un golpe que cargándolo un poquito desde ahí entramos ahí eléctrico este movimiento ¡Pam! Y lo sacamos seco con un saltito y cargo el golpe rápido. Un golpe como tal y solo lo hacía. Golpe rápido ¡Pam! ¿Qué ocurre en este caso por ejemplo un tío alto como yo, ¿no? Feo, pero alto. ¿Pero alto? Bueno, con su gracia. Con su gracia. Claro, yo a mí eso no me interesa hacer. ¿Cómo pegaría yo un croche de izquierda de esta manera, no? Pues vamos a ver, por supuesto yo creo que lo haría en tu caso es completamente dinámico incluso desplaza las dos piernas cargando todo el peso yo lo haría normalmente en estático, ¿no? O sea, yo en mente metería un cross de izquierda o un croche ¡ay! ¡ay! Un poco más ahí en plan rollo amateur como antiguamente se hacía. Este croche lo hace mucho Petró también yéndose para atrás. Cuando a alguien le entra ¡guau! Es un golpe que le he visto a Petró que me encanta como lo hace. Siempre es mucho más complicado evitando que te peguen y tal. Claro, yo en mi caso lo haces aquí y dices ¡pam! lo giro lo giro que veo que se me mete te lo meto en 90 grados o tal que veo que no quiero arrimarme pues le meto un poquito qué bonito es el boxeo, ¿no? ¿A que sí? O sea, la forma distinta de un mismo golpe. Exactamente lo puede ver desde diferentes puntos de vista si hay gente que es rápida hay gente que es técnica hay gente que es fuerte pues hay que explotar lo mejor de cada uno o sea, el tío que es rápido no puede ser técnico y todo a la vez es imposible tener todas las cualidades y ser el mejor en todo entonces lo mejor tuyo es lo que hay que explotar. Claro, para eso tienen que estar los entrenadores y saber más o menos lo que le viene bien a uno y a otro. Exactamente. Con esas, la visita a Mósteles ha sido un placer. Pues cuando quieras esa es tu casa. Bueno señores y en la recomendación de la semana no se merece menos la conversación que hemos tenido con César Cepeda porque realmente lo que le pasó es de novela. Vamos a ir a una de las novelas más importantes con respecto al boxeo. Bad Shaber. Sí señores más dura será la caída no confundir con la película que se hizo diez años después. Esta maravilla literaria más dura será la caída es de obligado cumplimiento a cualquier persona que le guste el boxeo y la literatura o solo el boxeo o solo la literatura. Da igual no hay excusa letra pequeña pero de la buena así que corriendo a la Snuff a la Casa del Libro o comprarla por ebook donde sea más dura será la caída. Señores y en una semana volvemos aquí donde como siempre en el ring maravilloso de Luchadores TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!